ASMR con la dama del sombrero negro ASMR Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy la dama del sombrero negro Y el día de hoy voy a comer chicharrón Porque es una sensación totalmente crujiente Pero además tengo aquí unos limones Entonces cuando le ponga limón al chicharrón Patronal Y así Muchas gracias 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 es una sensacion muy crunchy pero ahora veremos que pasa cuando le ponemos limón trena ¿Qué es yo? Y ya está. Tengo todas las manos llenas de chicharro. Tengo todas las manos. Es divertido. Tengo todas las manos. Tengo todas las manos. Es bastante tranquilizante. Ya terminé. Yo soy la dama del sombrero negro. Por favor, suscríbete y dale un like a mi canal.